Para informarnos sobre la situación actual de la medicina regenerativa en Uruguay, consultamos al doctor Jonathan Contardi. Un poco en base a la experiencia, a lo que hemos recorrido en los últimos años, que creo que un poco por el trabajo, pero un poco también hemos tenido la suerte de poder ir a los mejores centros a nivel mundial, tanto en Europa como a Estados Unidos, como ahora en países de los Emiratos Árabes, como Abu Dhabi y como Uruguay. Me parece que nosotros en Uruguay la formación médica para este tipo de técnicas es muy buena. Obviamente hay aspectos de legislación que son importantes de que podamos avanzar, hay aspectos de inversión que también son importantes, que Uruguay pueda avanzar, pero tenemos algo muy bueno que es el recurso humano. O sea, los médicos y los técnicos para trabajar en estas técnicas tenemos muchos y muy bien formados. El staff de médicos y de técnicos que se dedican a las medicinas regenerativas de Uruguay es bastante amplio. Estamos en un nivel alto y no es exclusivo del equipo en el cual trabajamos en conjunto, sino que en las diferentes especialidades el nivel es muy bueno, tanto anestesistas, neurocirujanos, traumatólogos, la gente de la medicina y el deporte que se está dedicando a estas técnicas. Hay un nivel de capacitación muy bueno, que eso es lo que creo que es lo más importante que tenemos en Uruguay, que a pesar de que es un país chiquito tenemos especialistas muy buenos, de muy buen nivel, que se destacan a nivel nacional y por supuesto que a nivel internacional. Y eso es lo que nos da la tranquilidad de que estamos en el buen camino. Hay muchísima, muchísima literatura de primer nivel a nivel mundial que avala los resultados de estas técnicas. Cada vez se están usando más. Prácticamente todas las especialidades médicas las están usando. Y bueno, obviamente falta la parte de que la legislación las avale para que el sistema las pueda integrar. Y obviamente eso tenga mejor la llegada de este tipo de tecnologías a los pacientes. Las cuales obviamente, muchas de ellas son terapias de muy bajo costo, que dan muy buenos resultados a los pacientes y que además estamos convencidos que van a bajar los costos del sistema de salud en lo que es la recuperación. Sobre todo asegurarlo en lo que es nuestra área de trabajo, que es la medicina musculoesquelética. Y por supuesto que esto también es extensivo a otras áreas de la medicina. Pero en lo que es medicina musculoesquelética, que es en lo que trabajamos de hace muchísimos años, le podemos dar la certeza y la seguridad de que mejoran muchísimo, que son terapias de muy bajo riesgo si son realizadas en condiciones de bioseguridad. Y que los resultados son muy buenos. Y obviamente a largo plazo bajar los costos del sistema de salud es factible con este tipo de tecnologías.